Señor, ya en los dos montes quiero la inmensidad y le pido la juventud aérea y le pido sigo que se entrarán nuevas estrellas. Y si un día tengo quien hablará, el rumbo rompe mis penas. Y verás mi cuerpo cerca del mar, Venezuela. Y si un día tengo quien hablará, el rumbo rompe mis penas. Y verás mi cuerpo cerca del mar, y el rumbo rompe mis penas. ¡Viva Venezuela! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Nos queremos libertad! ¡Venezuela! ¡Libertad! ¡Venezuela! ¡Libertad!